Ángel de luz, de aromas y de nieve, manchó tus labios, con tu destrebrosía, tus pupilas, románticas amoras, que en oriente será tu real podía, dentro de tu pecho guardas, conciertos de notas, perfumes, de nardos, de soles y algo. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima a estas flores con besos de amor. Reina feliz en tus rizadas trenzas, en tu desecas, no duermen las camillas, te cae, te doce, mis glaciales labios, que están enfermos, que canta de tu amor. Los labios que no besan, son betas, los muertos son hilos, sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman, son noches polares, sai comacos tristes, no alberga el dolor. Leyendas, tradiciones, recuerdos y costumbres de mi tierra. Amaguaña, rincón primoroso, tierra del no morir. Amaguaña significa amor. La parroquia de Amaguaña, que más parece un pedazo de cielo sobre la tierra, o tal vez un pedazo de tierra en el cielo de la naturaleza, pertenece al distrito metropolitano de Quito, y está ubicada en el Valle de los Chillos, al sur de la Olla de Guayabamba. Amaguaña está asentada en el margen derecho del río San Pedro y de las faldas del Betusco, Monte Paso Choa. Damas y caballeros, buenas noches, un placer inmenso estar con ustedes ya a través de Vallevisión, Canal 34, el canal de los artistas ecuatorianos, porque hoy tenemos grandes novedades, grandes sorpresas. ¿Quiénes hablan? Angel Isidro Cuenca, el rey del despecho, ya en las noches con Lupita. Muchas gracias, Angelito. Y una vez más, las noches con Lupita está en cada uno de vuestros hogares. Hoy tenemos grandes sorpresas, un excelente artista amaguañense. Hay en tu sonrisa un extraño hechizo que me hace olvidar. Todos los pesares de viejos amores me hicieron llorar. Hay en tu mirada inocente y pura lo que yo soñé. Toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontré. En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer. Toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontré. En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer. Nada en esta vida podrá separarnos, te juro mi amor. Ni la misma muerte podrá arrancarte de mi corazón. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor. Y yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Y yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Y yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad, Adán, vos Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Dentro de la fraseología musical del Ecuador hablamos de ese conjunto de juegos hermosos de voces y de cuerdas Porque para cantarle al amor siempre se le canta con esa inspiración de mucho sentimiento Porque la música le trae al primer y común denominador que es la mujer que siempre se aclama dentro del amor El día de hoy tenemos a un hermoso trío esta noche, Lupita, por favor Así es, Angelito, el trío Poema se hace presente en las noches con Lupita Carlitos Albán, primera voz, Telmo Coloma en la segunda voz Y la tercera, este gran maestro del requinto como es Edgar Morán Quienes hacen esa conjunción musical para formar el trío Poema Hay en tu sonrisa un extraño hechizo que me hace olvidar Todos los pesares de viejos amores me hicieron llorar Hay en tu mirada inocente y pura lo que yo soñé Toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontré En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer Toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontré En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer Nadie en esta vida podrá separarnos, te juro mi amor Ni la misma muerte podrá arrancarte de mi corazón Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Y yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Que te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Sabrás que estoy pensando en tu cariño Después de haberte amado, amado tanto tiempo Te di todo el cariño que anhelaste Por ir entre mis brazos te adoré Te di todo el cariño que anhelaste Te di todo el cariño que anhelaste Por ir entre mis brazos te adoré Que ingratitud amor como me paga Nunca pensé que tú me abandonaras Y al recordar Y al recordar que a ti me cuesta lágrima Y en cada lágrima se muerde nuestro amor Y al recordar que a ti me cuesta lágrima Y en cada lágrima se muerde nuestro amor Y en cada lágrima se muerde nuestro amor Y en cada lágrima se muerde nuestro amor Y al recordar que a ti me cuesta lágrima Y en cada lágrima se muerde nuestro amor Y al recordar que a ti me cuesta lágrima Y en cada lágrima se muerde nuestro amor Y al recordar que a ti me cuesta lágrima Y en cada lágrima se muerde nuestro amor Y aquí nos estoy Y aquí nos vemos vosotros Tenemos a Carlito Salván en la primera voz Me ha sorprendido, felicitaciones Una voz sutil, elegante Bienvenido a Vallevisión esta noche en Las Noches con Lupita Muchas gracias Angelito, Doña Lupita Muchas gracias por la invitación Para nosotros es una satisfacción inmensa estar compartiendo Las Noches con Lupita Y ojalá no sea ni la primera ni la última Estaremos aquí siempre en el trío Poema Carlitos, es un gusto muy grande, una satisfacción enorme El tenerle a usted en este programa Las Noches con Lupita Las Noches con Lupita va para largo Y a todos los artistas que se comuniquen Estamos con los brazos abiertos En la segunda voz del trío Poema tenemos a Telmo Coloma La segunda voz y la guitarra de este gran trío ecuatoriano Que les vamos a lanzar a la fama En Vallevisión, Canal 34 Bienvenido, ¿cómo están los tiempos? Buenas noches Buenas noches, para mí de igual forma es un gusto grande Compartir estos lindos poemas Hechos canción, cantado por el trío Poema Gracias en unión aquí con Angelito, un gran amigo Con Lupita Para nosotros es lo más hermoso compartir para todos ustedes estas lindas canciones Muy bien, estamos con el trío Poema a través de Vallevisión, Canal 34 El día de hoy Y para continuar con esta entrevista del trío Poema Quiero presentarles en esta oportunidad Imagínense, volver a encontrar a los tiempos A un gran y viejo amigo dentro de la música Si hablamos de lo que significa la música de una gran familia de artistas Solo escuchar la familia Morán Estamos hablando de una institución musical Que tiene orgullosamente el Ecuador El día de hoy yo quiero hablarles Justamente, no porque está presente Uno de los grandes músicos que tiene el país Un requinto que ha caminado no solamente en el Ecuador Si no a nivel internacional Hablamos del señor Edgar Morán Bienvenido a Edgar, buenas noches, un placer inmenso Gracias Angelito Buenas noches, buenas noches al público Televidente, pues gracias a Lupita también por darnos la oportunidad en su programa Noches con Lupita Pues estamos muy contentos de poder interpretar nuestras canciones Dedicar al público que gusta de la música nacional El trío Poema pues está listo para dedicarles Las canciones que a ustedes les gusta ¿Desde cuándo se ha constituido este trío? ¿Cómo es el trío Poema, Edgar? Sí, el trío más o menos estábamos unos tres o cuatro años Pero ya cada uno, hemos hecho música por cada quien por su lado Hemos tenido nuestros grupos, nuestros, como tú sabes Yo he hecho acompañamientos, acompañamientos, dúos, tríos Hemos acompañado a los artistas en los espectáculos Y nos unimos O sea, fuimos amigos en la música Y pues dijimos, formemos un trío a ver cómo nos va Entonces estamos intentando promocionarnos y salir adelante con el trío Lo único que te digo, mi querido Edgar Morán Certifico que este trío va a dar mucho que hablar Porque según escucho ya estos oídos están hechos callos De escuchar tanta música de infinitos artistas en el Ecuador Yo creo que certifico que este trío va a dar mucha novedad Y mucho que decir dentro de la farándula musical en el Ecuador Esperemos, Angelito, pues que nos vaya bien Pues todo depende de la promoción Como tú sabes ahora lo importante es la promoción Para que la gente pues nos llegue a conocer Y en cualquier evento pues nosotros estamos a la orden A la disposición de todas las personas que deseen ubicarnos Pues mi nombre es Edgar Morán Creo que ya muchas personas saben cómo ubicarme y en dónde ubicarme Muy bien, vamos a continuar la primera voz de Carlitos Salván Primera vez que te escucho y felicitaciones Yo quisiera que ese trío se siga consolidando Para seguir encontrando nuevos réditos en el Ecuador dentro de la música Bueno pues la verdad hemos estado trabajando duro Y qué mejor con el maestro de maestros que es Edgar Morán Del mito Coloma Estamos trabajando duro para que llegue a la gente Llegar a la gente, llegar a ellos Hoy que estamos aquí en las noches de Lupita Llegar a toda esa linda gente televidente Para que nos escuchen y esto se haga historia Carlitos, ¿desde cuándo cantas? ¿O naciste en el trío poema? Bueno No sé, somos curiosos y los televidentes también quieren saber ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde quiere llegar? ¿Cuál es su sueño? Bueno la verdad creo que el artista se nace ¿verdad? Se nace, no se hace Y bueno yo desde que tengo uso de razón Yo soy hijo de artistas de igual Entonces me gusta desde cuando yo era pequeñito y sigo haciendo Tuve un dúo, tuve Hoy en día el trío, el trío poema Toda mi vida he hecho música Excelente Bueno yo le conocí a Carlitos cuando hacía el dúo incomparable Era un dúo pero sensacional verdaderamente Angelito Ahí fue lo que le conocí Y siempre ha sido una persona muy colaboradora aquí en el pueblo de Amaguaña Carlitos es digno de felicitarle verdaderamente Usted sí lleva en su corazón, en su alma la música Nuestra querida música, la música nacional Muchas gracias doña Lupita Telmo Coloma en la segunda voz Y sabemos que dentro de la música también Además de digitar la guitarra, vea Algo difícil ¿no? Yo tengo instrumentos ahí guardados que no sé Lo pongo por aquí, lo pongo por acá Toco la guitarra Siempre toco pero no en tono Bienvenido en la segunda voz Telmo Coloma Buenas noches a los tiempos mi amigo Así es Angelito O sea la música es tan linda Pero también es un poquito celosa Por eso hay que Hay que estar al día Hay que estar en los ensayos Hay que estar totalmente sacando canciones Y eso le da para uno seguir en adelante Y pues tenemos nuestro apoyo bastante Aquí de nuestro compañero Como es don Edgar Morán Pues él tiene su experiencia Y cada uno de nosotros Pues en el caso mío Por ejemplo yo he cantado como solista He cantado en dúos En tríos En dúos mixtos Cuando no ha habido que presentarnos Nos hemos ido con diferentes cantantes Con don Edgar a acompañar Y hemos hecho un trío Ese rato antes de salir al escenario Bueno cuál canción va a cantar Y lo hemos acompañado Yo lo he hecho en segunda Don Edgar tercera Y hemos pasado bien bonito Bueno Edgar Morán es un verdadero maestro Él tiene su academia de música Lo cual él descubre estrellas Tuve el placer grande una vez De estar en el programa Que hizo algo de festival Estuve de jurado calificador Impresionante Impresionante El guitar Las puertas de este programa Las noches con Lupita Está a su disposición Cuando usted desee Traer a sus alumnos Con mil gusto Aquí haremos música Verdaderamente Para impactar a toda la gente Muchas gracias Lupita Pues así es pues Y si es un programa Que da oportunidad A los nuevos valores Pues estaremos también aquí Con los aficionados En su programa Pues dándoles oportunidad De que puedan difundir su música Y tratar de salir adelante Muy bien Lupita En las noches de Lupita En Vallevisión Canal 34 Vamos con música Por favor Por supuesto Que nos deleiten Con esas canciones Maravillosas Porque el televidente Quiere saber Quiere conocer El estilo La calidad Como interpreta El trío Poema Con ustedes El trío Poema En Vallevisión Canal 34 El porqué De este amor Saberlo intentar Lo ignoro Lo ignoro Lo ignoro Vida mía Sé que nació De un beso Dulce beso Que vibra Entre mis labios Todavía Que vibra Entre mis labios Todavía Todavía Que vibra Todavía Cuando este amor Acabará Y pregunto Lo ignoro Vida mía Cuando este amor Acabará Y pregunto Lo ignoro Vida mía Dile el beso Que cae entre mis labios Y pregunto Y pregunto Si te amo Todavía Dile al beso Que cae entre mis labios Y pregunto Si te amo Todavía Dile al beso Que cae entre mis labios Y pregunto Que cae entre mis labios Y pregunto Si te amo Todavía Dile al beso Que cae entre mis labios Y pregunto Si te amo Todavía Dile al beso Que cae entre mis labios Que cae entre mis labios Y pregunto Que cae entre mis labios Para que goce Toda esa linda gente Toda esa linda gente Para que goce Toda esa linda gente Para que goce 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 Meditando, porque todos gozan mientras sufro yo, mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Esta es nuestra música ecuatoriana, con el tribo poema y las noches con Lupita. Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací. Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor. En esta tierra que brindan quereres, son como flores sus lindas mujeres. En esta tierra que brindan quereres, son como flores sus lindas mujeres. Ese pedazo de suelo carchense, que no se iguala en todo el Ecuador. Ese pedazo de suelo carchense, es un orgullo para el Ecuador. Ese pedazo de suelo carchense, es un orgullo para el Ecuador. Ese pedazo de suelo carchense, es un orgullo para el Ecuador. En cuenca de suelo carchense, es un orgullo para el Ecuador. Ese pedazo de suelo carchense, es un orgullo para el Ecuador. Sonreírle, castañuela, el llanto del rondador. Muchas gracias. A través de Vallevisión, Canal 34, donde queremos compartir con ustedes, con más artistas, el día de hoy estamos con este gran trío como es el trío Poema, que nos siguen regalando un ramillete de canciones, estamos felices de IOC y estoy convencido que nuestros televidentes igual están compartiendo con nosotros porque la música tiene siempre ese sentimiento, ese cariño para los que siempre amamos la música ecuatoriana. En verdad, estamos felices. ¿Quién es Ángel Isidro Cuenca, el rey del despecho? Ya pueden comunicarse al 098679650 a través de la línea Face y también tenemos todas las redes sociales con Radio El Sol 570M en la capital de los ecuatorianos, donde estamos apoyando al talento nacional en un programa de 16 a 18 horas, el concierto del despecho. Gracias. 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 Bueno, pues, en cuanto al talento nacional. Por supuesto. Gracias. Gracias. Gracias, lupita. Pues, para las personas que desean aprender a cantar, a tocar un instrumento, pues, estamos a la orden. Nosotros estamos ubicados en San Golqui, en el Redondel del Colibrí. Los teléfonos son el 23-32-107, 23-32-107 o al celular 09-99-58-9266. Para las personas que deseen acudir a la academia, ya saben, pueden llamarnos a esos teléfonos o simplemente acercarse al Redondel del Colibri. Igual si desean los servicios del trío Poema, pueden llamar a los mismos teléfonos. Correcto, mi querido y estimado Edgar Morán. La verdad que estamos felices ya en la parte final de la presentación en esta noche del programa. Las noches con Lupita, porque aquí están los artistas grandes que seguimos desempolvando y descubriendo. Vea, el trío Poema, no sabíamos, ¿no? Esta faceta tan importante que ya viene con nosotros. Y están deleitándose ustedes, amigos televidentes, en todo el Valle y en todo el Ecuador a través de la página web, ¿verdad? A nivel internacional, lógico, no era de otra manera. Vamos con Telmo Coloma, también se despide. Antes de despedirse, por favor, una última canción me parece bien, ¿no es cierto? Así es, así lo vamos a hacer. Bueno, pues Angelito, para lo mismo que nos contacten, las tres primeras personas, ya sabe Angelito, el 50% de descuento. De descuento. Y el número telefónico al 0991-844-4174. 0991-844-4174. Las tres primeras personas que se contacten para cualquier presentación, pues ya está, dijo el Angelito. Linda promoción, vea, el 50%. A lo mejor si lo convencen a este hermoso trío, no pagan nada, ¿ah? Pongan ese pigless, ¿ok? Lupita, creo que hemos llegado. En este momento ya pueden seguir marcando, Angelito, lógico. Y también a los números, a los números. A los números de... Claro, de contacto del programa, las noches con Lupita. Las noches con Lupita es al 2877-725. O al celular 099-2875-546. Bueno, por favor, si nos regalan la última canción para esta noche especial de Vallevisión, canal 34. El trío poema no nos debe dejar picados. Una última canción, Lupita, ¿qué le parece, por favor? Por supuesto, Angelito. Así será mi destino Partir lleno de dolor Partir lleno de dolor Hoy arde lágrimas Dejo en tus manos, y en mi pañalito, conservalo mi bien. Y en las lejanías, será mi patria, que con mis canciones, recordaré. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le conceda siempre, la bendición. Y a mi madre, que con mis canciones, recordaré. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le conceda siempre, la bendición. La bendición. Quiero pedirle un favor, aprovechando en las noches con Lupita, a través de Vallevisión Canal 34, al maestro Edgar Morán, y a este gran amigo, por favor. A ver si nos regala una canción, Lupita, un aplauso para ella, Lupita Navarro, aquí en las noches con Lupita, para ver si nos regala una canción. Aprovechando, no quiero aprovechar el momento y a abusar de Edgar Morán, por favor, y a este gran maestro, Telmo Coloma. A ver si nos acompañan, para que cante Lupita una canción, ¿qué les parece? Un aplauso fuerte, por favor, aquí en Vallevisión Canal 34. Me pone en compromiso, Angelito, y me pide lo que no me gusta. No me gusta poco. Bueno, con mucho cariño para todos los televidentes. Este hermoso tema regresa. Vida, me tienes casi muerta, que ya no tengo aliento de seguir viviendo sin ti. Corazón, vida, regresa, que te espero, que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene valor. Dame un rinconcito tuyo y el resto de cariño que sobre en tu pecho, regálame a mí. Quiero volver a verte a ti. Quiero empezar de nuevo ya. Quiero mirar tus ojos, saber que van conmigo, saber que tu cariño a mi amor regresó. Vida, regresa, regresa, que te espero, que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene valor. Dame un rinconcito tuyo y el resto de cariño que sobre en tu pecho, regálame a mí. Vida. Vida. Vida, regresa, regresa, que te espero, que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene valor. Hazme un rinconcito tuyo y el resto de cariño que sobre en tu pecho, regálame a mí. Gracias. esta noche y queremos que los televidentes que están a la expectativa nos esperen porque tenemos una nueva voz en el Ecuador la verdad que Vallevisión Canal 34 en las noches con Lupita está apoyando al talento nacional, los teléfonos del programa de las noches con Lupita son así es Angelito las personas que quieran pues actuar en este escenario de las noches con Lupita llamen por favor al 28 77 725 o al celular al 099 28 75 546 ya volvemos en un momento con la invitada especial en Vallevisión Canal 34 y seguimos en las noches con Lupita verdaderamente estamos felices y contentos de estar con ustedes amigos televidentes de Vallevisión Canal 34 porque seguimos apoyando al talento nacional ya que esa mentalidad de esta gran personalidad que hay en las noches con Lupita es para apoyar al talento nacional porque el día de hoy hay más invitados y no es para menos vamos a invitar al escenario a Lisset Albán bienvenido un fuerte aplauso para ella por favor está con nosotros aquí para compartir canciones la vamos a escuchar estamos descubriendo los rincones del Ecuador con estas grandes figuras del país Lisset Albán bienvenida un placer inmenso estar contigo aquí en Vallevisión Canal 34 bueno muy buenas noches con todos ustedes realmente agradecida con usted Lupita Navarro una gran artista de aquí de Amaguaña de verdad estoy muy orgullosa de pertenecer aquí de estar en su programa compartiendo muchas muchas cosas maravillosas obviamente esperando que sea al gusto de todos los televidentes que nos están viendo en este momento la verdad Lisset estamos contentos de escucharte queremos escucharte vamos a ver cuál es tu tesitura musical bueno qué canciones nos vas a dedicar a esos televidentes que están presentes el día de hoy a la expectativa y quieren escucharte por favor por supuesto Angelito en este momento quiero dedicarles a todas las madrecitas una linda canción de Paulina Tamayo que se titula Canción de los Andes esperando que les guste en las alturas de las montañas existe un pobre rancho una viejita todas las tardes llora y suspira triste es la vida así triste es la vida quiero mejor morir suenan las notas del fiel rondador en los labios el indio que brinda su amor a la dueña de su pura razón hijo hijo de mi alma hijo mío no me existes no te veo no te oigo donde estás contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño ni a tu madre ni a la voz del corazón te marchas te marchas de una mañana apresuroso y agitado que volvías me dijiste que volvías al partir y no vuelves a tu casa ni a tu casa ni a tu madre que te extraña que te espera que sin ti se muere ya vuelve pronto mi adorado mi consuelo mi esperanza que te espera mi embustido corazón todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así hijo de mi alma ve donde existas vuelve prontito a mí más una noche tras lento paso vino la aurora al fin pálida y fría junto a la puerta estaba muerta ahí 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 las noches con Lupita son grandes son de sorpresas son de grandes artistas porque el día de hoy tenemos esa novedad tenemos esa pesitura ese cariño esa voluntad de apoyar al talento nacional Lupita si angelito y vuelvo y repito y les invito a todos los artistas aficionados que sepan tocar la guitarra tocar la acordeón tocar un violín lo que ustedes sepan o acaso saben pintar todo todo es ser artista angelito ¿verdad? así es Lupita vamos a continuar entonces con el acompañamiento de Edgar Morán en el requinto la guitarra de Telmo Coloma en la guitarra verdaderamente vamos a conjugar esa música tan hermosa así es angelito y con la voz de Lisbeth mi amor suyo es el escenario aquí con ustedes en las noches con Lupita quisiera borrarte de mi pasado recoger las caricias que yo tenía quisiera tener mi vida en blanco para empezar de nuevo junto a ti pero debo aceptar que ya es muy tarde que lo nuestro que lo nuestro ya lo debe continuar no sé si soy valiente o soy cobarde quererte tanto y tenerte que olvidar yo volveré con mis pasos andados con la esperanza de que tú seas feliz adiós amor huye de mí vete muy lejos adónde no puede alcanzarte mi desdicha adiós amor huye de mí vete muy lejos adónde no puede alcanzarte mi desdicha adiós amor si yo renuncio a ti es porque te quiero pero tengo que respetar ya lo he vivido adiós amor huye de mí vete muy lejos adónde no puede alcanzarte mi desdicha adiós amor huye de mí vete muy lejos tú no mereces un cariño compartido tú no mereces un cariño compartido tú no mereces un cariño compartido sinceramente amigos televidentes estoy impactada Lisbeth tienes una voz preciosa quiero hacerte una pregunta ¿cuántos años tenías cuando comenzaste a cantar? bueno la verdad recuerdo exactamente empecé a cantar en unos 4 o 5 años más o menos empecé con mi padre mi padre también es artista Carlos Albán él fue la persona que me enseñó que me guió hacia la música la verdad por eso estoy muy contenta de ser hija de ella de grandes artistas recuerdo que él me subía a una silla me subía y en cada presentación él con la guitarra y yo cantando eso pasaba en todas desde que tenía 4 añitos mi primera presentación fue en el jardín en el jardín infantes ahí fue mi primera presentación que igual justamente fue en el día de las madres en verdad cuando las sorpresas son grandes y el día de hoy ha sido una sorpresa personal hablo a título personal porque vuelvo a escuchar a los tiempos una tierna voz una voz melodiosa hay que dar lo que es de César es de César ¿no? y Lisbeth tiene una voz angelical tiene una voz impactante y te felicito yo sé que tus ancestros debieron ser y son artistas ¿verdad? claro eso mismo les estaba diciendo que mi padre era cantante mi abuelito mi papá me decía que él tocaba la guitarra realmente estamos en una familia de cantantes diría yo mejor dicho viene de una cuna de artistas dentro de la familia y Lisbeth tiene para cosechar largo lo importante que yo sé que su señor padre va a ser una persona Carlitos Albán que le va a guiar por esos buenos caminos porque es un poquito complicado esto de la música pero nunca imposible el que se dedica a la música y a lo mejor profesionalmente conseguirá los logros necesarios con el sueño a donde quiere llegar yo siempre le he comentado angelito cuando usted me conoció me dijo Lupita ¿de dónde es usted? soy de Amaguaña yo le comentaba que Amaguaña es cuna de artistas con razón que alguna vez usted me dijo quiere escuchar esta canción Amaguaña rincón primoroso por supuesto poquito a poco me voy dando cuenta de que es un rincón primoroso por las grandes voces que tiene esta hermosa tierra es un rincón primoroso y con orgullo digo yo soy de Amaguaña y siempre que estoy en un medio de comunicación me dicen doña Lupita ¿y usted de dónde es? soy de Amaguaña y me acuerdo la primera vez que fui a un medio de comunicación recién comenzando mis primeros pasos en mi vida profesional doña Lupita su voz es muy linda ¿de dónde es usted? yo soy de Amaguaña ¿y dónde queda eso? entonces digo pero ¿cómo no van a conocer? si Amaguaña es un rincón primoroso desde ahí salió el título de mi pasacalle voy a hacer un tema letra y música de Lupita Navarro para que a través de mi pasacalle conozcan lo que es Amaguaña rincón primoroso es tierra de artistas felicitaciones a Carlitos Albán un artista de muchos años de muchos quilates lamentablemente Angelito no hay un apoyo no ha habido un apoyo al artista amaguañense para poder salir a flote pero hoy está este programa las noches con Lupita está haciendo un llamado a todos los artistas yo me pregunto ¿dónde están las autoridades para apoyar al talento nacional? solo quiero hacer un mínimo comentario cuando murió este gran compositor autor Ricardo Rialpe en el Ecuador no he visto un monumento pero si en la hermana república de Colombia hay un monumento dedicado porque él escribió canciones para muchas orquestas colombianas en el ritmo tropical y hay un lindo monumento ícono plasmado en la hermana república de Colombia eso debemos aprender así es Angelito hoy que estamos viviendo necesitamos el apoyo de toda la gente el cariño solamente un aplauso es un estímulo para el artista vamos a continuar Lupita en esta programación maravillosa a través de Vallevisión Canal 34 donde los artistas se ponen de moda y continúan rescatando esas grandes voces en particular a Maguaña esta linda tierra donde estamos las noches con Lupita y estamos con Lisbeth por favor bueno y sé que se está preparando profesionalmente ¿no? ¿estudias música? ¿estudiaste música? cuéntanos un poquito de esa parte de tu faceta claro hace un año más o menos estuve en unos clases de música en el consejo provincial ya me gradué ahorita estoy siguiendo con clases particulares la verdad mi gran sueño quisiera estar en el instituto igual siguiendo música seguir mis estudios para la música para enseñarles lo que uno se sabe lo que a todos para brindarles todo nuestro conocimiento creo yo porque es muy importante es importante esto que no no ser egoístas si tú sabes enséñame un poco de ti ¿no es cierto? correcto así es la verdad que estamos contentos el día de hoy vamos con más música Lupita ¿verdad? más música porque este es el programa Las Noches Las Noches con Lupita con Lupita vamos a regresar con ustedes Lupita porque queremos seguir escuchando a Lisbeth este momento con esa voz angelical para todos sus grandes televidentes de Vallevisión Canal 34 así es Lisbeth el escenario de Las Noches con Lupita es suyo muchísimas gracias aplausos ¿sabes lo que es amor? es un deseo en parte external en parte santo lo que yo sé sentir cuando te miro lo que no se expresa cuando te canto sabes lo que es dolor un viejo amigo eterno inspirador de mis profundas penas que está lejos de mí que está conmigo que está conmigo cuando tú te alejas que está cerca de mí si estás conmigo que está conmigo cuando tú te alejas que está cerca de mí si estás conmigo que está conmigo cuando tú te alejas cuando tú te alejas Sabes lo que te olor, un viejo amigo, eterno e inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si estás conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si estás conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Música La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero, tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero, Sabor a caramelo que prefiero, lo que Dios puso en mi camino para mí. Tiene como almirar son tus besos, pega cocinas de tu amor, Sabor a miel, sabor a miel en tus labios. Y como almirar son tus besos, pega cocinas de tu amor. Sabonante Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti Es la razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a carácter lo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo lo que prefiero Sabor a miel con sus labios Y como almíbar son tus besos Pega cocidas y es como Sabor a miel Sabor a miel con tus labios Y como almíbar son tus besos Pega cocidas y es tu amor Sabor a miel Y como almíbar son tus besos Sabor a miel Sabor a miel Sabor a miel Sabor a miel ¡Guardándome tú! Mi vida se entristece Las estrellas ya no brillan El cielo se oscurece Faltándome tú Mi alma no se anima El camino queda truco Faltándome tú Quisiera Que te encuentres muy lejos Te acuerdes de mí Y sientas Y sientas Un vacío tan inmenso Faltándome yo Mi vida Regresa No puedo más vivir así No puedo más vivir así Faltándome tú Quisiera Y aunque te encuentres muy lejos Te acuerdes de mí Y sientas Un vacío tan inmenso Un vacío tan inmenso Faltándote yo Mi vida Mi vida Regresa Regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Las cosas dentro de la música A veces tienen un final Pero final del programa Del día de hoy no más Porque siempre continuamos Todas las semanas Con Vallevisión Canal 34 Las noches Con Lupita Angelito ha sido Una noche Inolvidable Así es Me ha palpitado Tanto mi corazón Será que tanto Amo Y le quiero A la música Y en esta parte Quiero dar el agradecimiento Muy grande Aquí a Rodrigo Gualotuña Que está Mire Colaborándonos Desinteresadamente Lo mismo Carlitos Caizatoa Con sus cámaras Muchas gracias Queridos amigos Ya vendrá Días buenos Días buenos Verdaderamente para todos Permítame también Darle un agradecimiento A quien es un pedestal Muy grande Aquí en mi vida A mi esposo Con ese cariño Como me apoya Usted ve como es Está siempre conmigo A ningún rato Prohíbe Las cosas No hago locuras Hago lo que Lo que me gusta Tanto le apoya Que se ha ido a dormir Hay angelito No no siempre está El presente Dios le pague A mi amor Amor de muchos años Siempre está conmigo Y la satisfacción Grande que tengo Es que A mis hijos A mis nietos De igual manera Un Dios le pague Y a este lindo público A este público Que ya le está gustando Las noches con Lupita Porque hay amistades Que me han llamado Y me han felicitado Y han dicho Lupita Eso es lo que faltaba Alguien que apoye A todos los artistas De esta hermosa población De Amaguay Muy bien Lupita Nos vamos Con el deber cumplido Y gracias por Su sintonía Amigos televidentes De Vallevisión Canal 34 Quienes habla Angel Isidro Cuenca El rey del despecho Nuestra línea de contacto Es el 0986790650 Y estamos siempre a la orden Amigos televidentes Felicidades Nos vamos Cerrando con broche de oro Este lindo programa El día de hoy Lupita Así es Angelito Cerramos con broche de oro Gracias del guitar Su presencia Dado un realce A este programa Las noches con Lupita Gracias Telmito Muchísimas gracias A Carlitos Dalván A Lisbeth Y a todos Hasta la próxima semana Será queridos amigos Felicidades Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que tomando guayusa Yo es de volver Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que tomando guayusa Yo es de volver Que tiene que ver Es agua con mi voluntad Si tengo la esperanza De regresar Que tiene que ver Es agua con mi voluntad Si tengo la esperanza De regresar Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor En la soledad De mi chocita Poco el rondador Y me pongo en tonar Un santuario Que le cantaré A mi linda longa Dueña de mi amor A mi linda longa Dueña de mi amor Linda longa Ven junto a mi Quiero sentir Tu pecho latir Linda longa Ven junto a mi Quiero vivir Así cantando Soñando y riendo Seré feliz Con mi linda longa Que me amará Mañana, mañana Me voy, me voy de aquí Te quedarás llorando Palomita cucurri Mañana, mañana Me voy, me voy de aquí Te quedarás llorando Palomita cucurri Palomita encantadora Tu palomo partería Y sea pena Porque sabe Que jamás tú volverás Que jamás tú volverás Palomita encantadora Tu palomo partería Y sea pena Porque sabe Que jamás tú volverás Feliz de sentirme Feliz de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Feliz de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Anhelo que me ames Y por doquier me sigas Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión Anhelo que me ames Y por doquier me sigas Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión Y cuando la aventura Me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre Tenerte junto a mí Bendeciré la suerte Al sentirme amada Y pasaré la vida Dichosa junto a ti Bendeciré la suerte Al sentirme amada Y pasaré la vida Dichosa junto a ti Pobre corazón Entristecido Entristecido Pobre corazón Entristecido Ya no puedo más soportar Ay, ya no puedo más soportar Y al decirte adiós Y al decirte adiós Yo me despido Y al decirte adiós Yo me despido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Y al decirte adiós Con el alma Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Ya no puedo más soportar Ay, ya no puedo más soportar Ay, ya no puedo más soportar Ay, ya no puedo más soportar Tomás soportar Ay, ya no puedo más soportar Ay, ya noochondo